7N Noticias De igual manera aquí en Colombia, con la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional, continúa con las investigaciones relacionadas con el lado de activos y la extinción de dominio. Este es un importante resultado dentro de la estrategia del gobierno el que la hace, la paga.